Aquellos que fracasan, esto no es un fracaso definitivo porque saben que los pacientes tienen una ganancia con el tratamiento en casi todos los casos porque tienen una respuesta molecular completa. Y lo que es aún más importante es que después de un año de volver a lograr la respuesta molecular, se detiene la terapia y el 30% de los pacientes puede mantener la respuesta molecular completa. Entonces es un fenómeno que se puede intentar varias veces. Es una gran posibilidad para nuestros pacientes. Estos pacientes tratados con TKIs de segunda generación tienen tal vez una mayor probabilidad de mantener una respuesta molecular completa después de la descontinuación, pero esto aún se tiene que investigar. Es posible para esos pacientes que ahora están tratándose con imatinib, que tienen buena respuesta y tienen una respuesta citogenética, pero no han logrado la respuesta molecular completa. Y es posible tener un periodo de lavado para obtener una mejor respuesta y puede tratarse de descontinuar la terapia. Porque el primer estudio que quería contestar esta respuesta fue este estudio en este, en donde una serie de pacientes, 200 afroximadamente, se aleatorizaron a continuar con imatinib o en cambio a nilotinib. Y se va a ver que casi el doble de los pacientes en tratamiento con imatinib después de dos años pudieron lograr un MR de 4.5 y podríamos decir estaban listos para iniciar o reclutarse en un protocolo de interrupción en comparación con solo 20% de pacientes con imatinib. Otra vez está el doble de los pacientes con imatinib. Otra vez está el fenómeno de un efecto más profundo a nivel molecular. Es importante para los pacientes que están en tratamiento con imatinib. Y por eso en el futuro más estudios van a investigar este fenómeno, lo llamo el fenómeno, pero diría que habría que hablar de la posibilidad de tratamiento de remisión o descontinuación. Pero este estudio, el ENEST Freedom, va a mostrar cuántos pacientes se trataron originalmente con nolitinib, 300 miligramos dos veces al día, que han logrado una respuesta molecular completa y podrían descontinuar de hecho la terapia de manera exitosa. Y ahora no lo sabemos. Así como este otro estudio, que es una continuación del ENEST, que se llama ENESTOP, en donde se ve una buena respuesta molecular con imatinib buena, más no han logrado el MR4.5 y se cambian a nilotinib con un periodo de lavado de tres años, por lo menos, y aquellos que han tenido una buena respuesta continúan para terminar el protocolo. En este caso, tendremos dos informaciones importantes sobre el porcentaje de los pacientes que podemos curar realmente utilizando estos fármacos. Entonces, simplemente un pequeño resumen de la prevención de la progresión. Es un objetivo principal. Es doloroso porque corresponde generalmente a la situación de los pacientes y lo tememos. Tenemos que trabajar en la descontinuación de la terapia con TKIs, porque se está convirtiendo en una carga muy pesada para los pacientes, para la economía en general y también la economía del sistema. Entonces, pienso que hemos tocado todos los puntos que quería desarrollar y ahora me gustaría contestar sus preguntas. Les agradezco mucho. Le decía al doctor Saglio que vamos a dejar la sección de preguntas y respuestas para el final de las tres ponencias. La siguiente ponencia corresponde a la sesión de síndrome mielodisplásico. El título es Mejorando la hematopoiesis en los síndromes mielodisplásicos, la función de la terapia de quelación de hierro. Se hablará sobre opciones terapéuticas, el beneficio de la quelación más allá de la eliminación y los avances recientes de esta terapia. Y será dado por la doctora Nora Wattman, quien es hematóloga del Hospital José María Ramos Mejía, de Buenos Aires, Argentina, quien ha publicado más de 13 artículos en revistas ciencias. Por favor, doctora. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Es un honor compartir con ustedes, con el doctor Saglio y con el doctor Cervantes. Vamos a cambiar de tema, vamos a cambiar de idioma. Primero voy a hacer una pequeña introducción. Sabemos que es un tema muy controvertido el de la quelación en los síndromes mielodisplásicos. Y primero y principal, nos tenemos que poner en mente qué es lo que queremos hacer nosotros en estos pacientes. Queremos simplemente bajar la ferritina o, lo que es importante, mejorar la sobrevida global de los pacientes. Mejorar la sobrevida global, en qué queremos intervenir. En bajar la incidencia de eventos cardíacos en estos pacientes, diabetes, alteraciones hepáticas, disminuir las complicaciones infecciosas, mejorar la función hematopoyética, que es lo que vamos a hablar al principio hoy. Disminuir el riesgo de transformación leucemica, mejorar la sobrevida, la evolución del trasplante de médula ósea. Este es un artículo que ya fue publicado en el año 2010 y que muestra la prevalencia de comorbilidades en pacientes con mielodisplasia, transfundidos y no transfundidos. Entonces, ustedes pueden ver en las columnas naranjas que los pacientes con transfusiones tienen más comorbilidades de eventos cardíacos, diabetes, hepáticos, infecciosos y fúngicos. Yendo especialmente a la parte de eventos cardíacos, que es lo que más nos preocupa en este caso, esta es una población importante de pacientes de Medicare y podemos ver que los pacientes que no tienen mielodisplasia tienen aproximadamente un 54% de eventos cardíacos comparado con los pacientes con mielodisplasia, que los no transfundidos tienen un 67% y los transfundidos tienen 82%. Yo podría dejar acá y decir, bueno, muy bien, los pacientes entonces transfundidos tienen muchos más eventos que los no transfundidos, que los pacientes no mielodisplásicos. Ahora, esto puede ser también que los pacientes que justamente tenían eventos cardíacos eran más transfundidos, no que por las transfusiones son los eventos cardíacos, como que le queríamos mantener una hemoglobina más alta. Y a este tema voy a volver después nuevamente con una diapositiva del doctor Luca Malkovati. Esta diapositiva es muy importante, es un trabajo del doctor Puliarca, que ya fue publicado en el año 2009, y es porque nosotros siempre hablamos, bueno, con la ferritina está en mil y bajar la ferritina y cuándo suspender la terapia aquelante. Y realmente lo que nos importa a nosotros no es tanto la ferritina como son los LPI. O sea, LPI significa labil plasma iron, el hierro libre, perdón, el hierro libre plasmático. Porque ese es el hierro que va a entrar dentro de la célula y producir daño, ya sea en el corazón, ya sea en el hígado, en el páncreas, en el órgano que impacte. Entonces, ¿por qué los pacientes con mielodisplasia tienen este aumento del LPI? El LPI aumenta cuando la saturación de transferrina llega al 100%. La saturación de transferrina llega al 100% cuando hay un gran aporte de hierro. La saturación de transferrina llega al 100% cuando hay un gran aporte de hierro.